No alcanzó a venir a recoger sus cosas. Ahora tiene un par de sí. Está bien. No, lo que sucede es que empezamos a trabajar en el proyecto tres, cuatro meses antes. Pero, hace los señores, vendió las piezas. Entonces se le olvidó. Si no se le había olvidado que las había vendido, la señora los he hecho. ¿Qué es Baba? ¿Qué es Baba? ¿Hand print? ¿Qué más le hacía? ¿Foot print? ¿Dónde está Baba? ¿Ale? ¡Oh, sí! ¿Ale? ¿Es es una hermosa 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 hermosa? ¡Sí! ¡Aw, sí! ¡Va a Baba! ¡Va a Baba y la hermosa 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 hermosa! ¡Es una hermosa 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 hermosa! ¡Dos? ¿Neo, sí! ¿Dónde está esto? ¿Ale me gustó? ¿Es Baba muy muy brackets? ¿Sí? ¡Busy! Beasy, 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 ha? I just get it.